Esta mañana hemos tenido la Junta Local de Seguridad, que ha presidido nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, y en ella han participado los distintos actores que normalmente intervienen en esta Junta, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, Autoridad Portuaria, etc. Y las distintas cofradías, representantes de las distintas cofradías. Se han puesto de manifiesto todos aquellos aspectos que son de interés. Y como dato importante a tener en cuenta, el dispositivo operativo que va a formar en torno a 5.000 agentes de los distintos cuerpos, se va a reforzar el retén de bomberos, con 18 hombres y un primer retén extraordinario de 6 hombres, y un segundo retén el miércoles y el viernes santo, que va a reforzar aquellas zonas de influencia que podrían quedar un poquito más desprotegidas, pues ese segundo retén. Protección Civil va a constituirse también un dispositivo bastante importante, con más de 20 efectivos diariamente. Y, bueno, se va a controlar el tema de la mendicidad, el tema de la venta ambulante de los distintos itinerarios que discurren las procesiones. Hay, en el periodo de tiempo en el que afecta Semana Santa, hay diversas visitas de crucero. Bueno, realmente la incidencia prácticamente es mínima por los horarios en los que están en la ciudad. Y, bueno, se ha coordinado de manera bastante efectiva entre Policía Nacional y Guardia Civil, respecto de Policía Local, el solape de esos pequeños huecos, dijéramos, de seguridad que nos pudieran quedar para que quede todo perfectamente cohesionado, indicar como, bueno, pues algo que puede ser de interés que coincidente con la Semana Santa tenemos el Campeonato de España de Fútbol Sala, que se va a desarrollar en nuestra ciudad. Hay tres días de afección, ya hemos, lo hemos tenido en cuenta también con estas cuestiones de seguridad para que no haya ningún problema. Y, bueno, pues, en definitiva, buscar ese conglomerado de aspectos que nos pueden llevar a reforzar y a fortalecer más la seguridad en nuestro municipio en estas fechas, que son, bueno, visitadas por bastantes personas, bueno, de fuera de Cartagena y que entendemos que se tienen que llevar una sensación buena en todos los aspectos y, sobre todo, en seguridad. ¡Gracias!